35 grados, hay nubosidad, buenas tardes, los vientos desde el noroeste a 7 millas por hora y la humedad en 63%, 45, 42, 45 hacia Morriston, 41 en Belmar y 42 hacia West Hampton. La humedad se ha sentido mucho más fuerte desde anoche, ya que estaba llovinando cuando salimos de aquí a las 11 y media, se sentía ya la humedad y estuvo con nosotros la primera parte del día, y aunque ha bajado un poco ahora en la tarde cuando salió el sol, esta noche le aseguro que nuevamente vamos a sentir humedad y también en el día de mañana cuando llegue toda la lluvia, y es que necesitamos esa humedad precisamente para que la lluvia llegue a nosotros. Ahí está el sistema, perdió toda su fuerza, llegar al área de Nueva Inglaterra y toda esa nieve que veíamos hacia el oeste se convirtió en unas llovinitas durante la noche ayer y la primera parte del día de hoy. Este sistema está mucho más organizado, viene con la humedad desde el sur, por eso es que le estoy hablando precisamente de eso. Va a salir sobre nosotros, así que más o menos como a esas de las 2 de la tarde comienza a llover en nuestra área y estará lloviendo fuerte por lo menos hasta las 10 de la noche. Así que complicaciones, especialmente mañana el regreso al trabajo. Vemos entonces cómo se alejó todo ese sistema, perdió en realidad toda la fuerza, como habíamos dicho, lo único que teníamos era nubosidad en la primera parte del día y un poquito de llovinitas, pero después la tarde estuvo espectacular y salió el sol y lo que esperamos entonces es este sistema de baja presión. Esta noche vamos a tener, bueno, un poco de frío, descienden un poco las temperaturas hacia el sur de Nueva York, el norte de New Jersey, nubosidad y para mañana después de las 2 de la tarde entonces es que llega la lluvia. Aquí este resumen, una noche parcialmente nublada y fría con 35, se sentirán 32. El jueves entonces la primera parte está nublado con las temperaturas casi llegando a 50 grados y después de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche es que llega la lluvia. Gracias. Gracias.